¡Pusha Lelay! Hola, soy Atonatiu de Pusha Lelay que estamos aquí con... Ale Este, en esta editorial, ¿qué clase de libros se distribuyen? Traemos textos para pequeñitos, desde los cero hasta los diez años ¿Cómo seleccionan a los autores? Pues, en realidad traemos cuentos clásicos, pero también cuentos que fomenten la creatividad de los pequeñitos y la imaginación Siempre, y aparte las ilustraciones están muy bonitas, están ilustradas por un francés Muy reconocido en el ámbito de la ilustración Y parece que no solamente a los niños, pero también a los adultos les gusta Muchos adultos se han llevado libros para ellos, porque les gustan las ilustraciones ¿Cuál es el género literario que más se busca? En realidad, cuento, ¿no? Son cuentos y historias breves, idóneas para los pequeños Y de ese género, ¿cuál es el libro más buscado? Pues, traemos el principito, que es el que generalmente buscan, porque aparte viene la versión en español y francés Y la versión en español e inglés Son los que más se llevan, se llevan muchos Pero también, bueno, se llevan de animalitos, ¿no? Siempre les llama la atención a los pequeñitos, los animales Mucho, mucho Eso fue todo Soy Atanasiu de Púchale Like Just helps me to carry on Well, I could catch a truck Hitchhiking on the trunk No, Lord, nobody wants to pick me up Cause I'm completely drunk My legs are raking My hands are shaking